¡Hola! ¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y esta vez, vídeo de Call of Duty Advanced Warfare Señores, me lo he comprado La verdad es que... que tenía ganas, tenía ganas Hacía ya bastante tiempo que no jugaba Pues desde prácticamente... Desde la Xbox 360 que me compré el Call of Duty Modern Warfare 3 Pues desde ahí que no juego Así que bueno, vamos a ver qué tal chicos Como veis ahí, nivel 1, ese es mi personaje Vamos a ver qué tal chicos Soy un noob, soy un noob No puedo silenciar a la gente, no sé ni cómo se silencia la gente Así que bueno, a ver, espero que os guste chicos Así pues también, a lo mejor lo habéis visto en otros canales Pero bueno, vamos a ver señores Seguro que voy a manquear increíblemente O sea, seguro que voy a manquear increíblemente Pero bueno Hay que empezar, no hay que empezar de nuevo o otra vez El último COD que jugué fue el Modern Warfare 3 La verdad es que el Modern Warfare 3 fue un Call of Duty que me vicie muchísimo Me vicie muchísimo Y después de ese COD no me he comprado más No he jugado a ninguno más Hasta este que la verdad es que según lo que he visto me ha gustado Y bueno, esta va a ser mi primera partida chicos Que voy a jugar Así que bueno, vamos a ponernos la clase 1 Aquí estamos Bueno, vamos a ver Iniciando Bueno, bueno Vale Doble X Impulso Vale Uff Madre mía chaval Esto Ojo eh, ojo chicos Gráficamente no es que sea aquí gran cosa No tengo cegadoras Tengo un escudo que creo que lo he puesto Madre mía que puto noob Estoy hecho un noob Bueno señores Bueno señores Me va a costar muchísimo acostumbrarme Pero bueno Primera partidita en el canal del COD Tómalo granadita guapa Y vamos a ver que tal señores Para ver a la gente me va a costar muchísimo eh Hay impulso, vale Si le das a correr mientras saltas Te da como un mini impulso para hacia delante Creo que es una ventaja Creo que es una ventaja Eh Manolo deja la blaranda por favor No veo a nadie tío A ver que cojones pasa aquí Vale Estoy viendo aquí Eh Venga Primera baja Primera baja porque estaba FK señores Bueno No está mal Vamos allá señores Uh, ese está muerto Ahora ahí Ha matado a uno tío por detrás Cojones Vamos ahí Vamos Con mi exoesqueleto señores A ver si me puedo sacar un UAV Eh, eh, me he quedado atascado tío Bueno, veo a la gente muy noob eh Veo a la gente muy noob Simplemente porque Bueno, juego nuevo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Jajaja Que puto manco estoy hecho Mirad eh Mirad la, la rebedición Jo, jo, jo Y el otro también muy malo eh Pero bueno Ahora está la gente chicos Que si los saltos Que si no se que Para hasta que le cojan el truquillo No Eh, aquí hay uno Toma se la he pegado No se la he pegado ¿Dónde está tío? ¿Dónde está? ¿Le he matado? No, no, no Le he matado ¿No? Pues no sé dónde está Pero bueno Yo sigo pa'lante Hostia, aquí hay una Aquí hay una Ah, muere Vamos ya señores No, por detrás Me ha matado tío Con el puñetazo Ah, no Ah, sí, mira Me ha matado con el puñetazo tío Bueno señores Por lo visto De momento muy No sé Muy, muy locura eh Muy locura este kot Tendré que jugar más Para, para opinar Pero de momento Muy locura Vamos ya Doble baja Triple baja Madre mía Triple baja señores Increíble Muérete Muérete Ahí está Joder Saoquito ¿Cómo va? Oh Saoquito Joder La que me he hecho La que me he hecho ¿Cómo se pone? No, no, no ¿Qué cojones? ¿Qué he hecho? ¿Cómo se pone para mirar Eh, cómo vamos? Alzare no es Bueno, no sé dónde es chicos Ahora la granada tío No sé cómo es para mirar el El este La mierda esta de Del Joder El El marcador Coño Que no sé cómo se mira Bueno ya Ya investigaré Madre mía Lo que me he hecho ahí chicos No me lo creo eh No me lo creo Lo que he hecho ahí tío No me lo creo Pero bueno Mira ahí hay uno La saque está muy lejos Paso de darle aquí Vamos ahí Buena Venga chicos Bueno si os gusta chicos Ver esto en el canal Ya sabéis Solo me lo tenéis que poner En los comentarios Venga por la espalda tío Solo me lo tenéis que poner En los comentarios Y yo pues lo subiré más Y haré Haré streamings también De Call of Duty Si os parece bien La verdad es que No sé Primera impresión Me gusta Por la puta espalda Por ahí he visto también Que hay bastante Personalización del personaje Le puedes poner gafas Le puedes poner gorros Los guantes El traje O sea Lo puedes cambiar muchísimo Y la verdad es que Lo de la personalización Está bastante bien Ya subiré un vídeo Enseñándolo Pero bueno De momento a ver Por los mapas chicos No me los sé Los mapas Por aquí hay uno Viene por aquí Por detrás creo Míralo 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 Muere Muere No sé ni que arma llevo Pero bueno Llevo la clase esa Por defecto Todavía no me saca Ni una racha Tío ¿Por qué no me saca Una racha? A ver Manolo Deja de hablar Por favor Manolito Manolito Vamos a ver Lo del salto este Me mola Y el impulso este También me gusta Aquí hay uno Aquí hay uno Hola Me he caído del mapa Tío Me he caído del mapa O sea Increíble No sabía que se podía caer Del mapa saltando Vale Vamos a tener aquí una granada Por tirarla Me gusta esa manera De tirar las granadas Ahí con el Con el puñetazo Bueno con el exotraje Que la Tira las granadas ¿Dónde está la gente? No veo a nadie No veo a nadie Vamos Tómalo Eso me mola Eso me mola Ahí hay una chapita Te están disparando por ahí Aquí hay uno Este es un escudo Que no sé que cojones Hace el escudo este Ah es un pequeño impulso Creo O no sé Hostia puta Me has acojonado Tío No veo a nadie Ua 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 en línea Pero ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Tío Seguro que ha saltado el ganso Míralo 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 Uy me la han quitado Bueno cojo chapita No 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 Por la espalda Por la espalda Estoy reventado Uy se la han cargado Se la han cargado Hola chaval Me he comido toda la granada Muy bien Me he comido la granada Venga vamos 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 a ver Por aquí hay matraca Por aquí hay matraca chicos Vamos a ver Uff Venga Deja de hablar Hombre mano Hola el impulso ese tío Hola hola Muere Asistencia Bueno una asistencia no está mal Toma granada ahí Por si acaso Aquí hay una chapita mía O no sé de quién es la chapita esta Esto no sé lo que es tío Lo del L1 no sé lo que es Sinceramente No sé lo que es Tengo que investigar aquí Muchas Hostias Muchas cosas de estas Pero bueno De momento Esto es locura Chicos Hostia hay un Toma Salvador Y había uno detrás también Te ha pasado ahí Gilipollas No lo ves Te quiere Te quiere reventar el pavo Bueno por lo visto chicos Cuando estás disparando a uno Bueno cuando le estás dando Con las balas No No sale sangre roja La sangre es amarilla No sé por qué es amarilla la sangre O sea no No lo sé Sinceramente Pero bueno Vamos ganando Vamos ganando Con mi novatada Que llevo Que llevo una novatada encima Muy muy buena Esa es una asistencia Tío Esa la había pegado yo antes Detra mía Tómalo Munición escasa Vamos a coger esta de aquí Personalizada Oh esa mirilla me mola Venga granadita no tengo Esto que es tío No sé lo que es esto Es como un O escudo O un pequeño impulso No sé lo que es Ola 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 Que malo tío Joder macho Si yo llevo mucho tiempo Sin jugar al COD Tú tío No lo sé Venga victoria Creo que me he llevado La última baja Vamos a verlo Si Me llevé la última baja Señores En el primer vídeo Que tenemos De Call of Duty Advanced Warfare En el canal Bueno señores Pues de momento Mi primera Mi primera impresión Bueno 13-9 No es esta mala cosa Subido hasta rango 5 Espero que os haya gustado El primer vídeo De Call of Duty Advanced Warfare Chicos Ya sabéis ponedme en los comentarios Que os parece Si queréis que suba más Y haga streamings Y nada chicos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós